Teatro Colón Queríamos cantarles un poquitito Para que puedan ver un poquitito De lo que va a ser mañana Es solo un cambio en mí Te cambio nada más Si todo lo que fui Se va quedando atrás Mi vida va a empezar Comienza desde aquí Lo siento tan real Lo sé dentro de mí Y yo Que no he dejado De soñar Quiero vivir Y despertar Siempre he querido ser así El cambio fue Un cambio en mí Muchas gracias Es un pedacito de una de las canciones Que vamos a ver mañana ¿Verdad? Así es ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Bueno, como bien decía Mi compañera Anto Y mi compañera L Estamos muy agradecidos De estar acá en Las Varillas Yo como buen cordobés que soy Estoy muy contento De estar en mi provincia Así que también Les voy a regalar Un pedacito de una canción Mi personaje es Gastón Para los que saben Y vieron la película O conocen la obra Saben que es un tipo Bastante agrandado Y soberbio Es muy modesto Gastón Tal como yo Igual Y dice más o menos así Soñadora siempre va Ya lo puedo ver Esperando nada más Una esposa Si a tu dueño Estás buscando hoy Suerte Aquí estoy Tú la casa tenderás Me agradecerás Que a esta escena Tú podrás gozar Imagínate esto Una cabaña rústica Mi última presa de casa Asándose en el fuego Y mi linda mujercita Masajeándome los pies Mientras Los perros juegan Con los niños en el patio Tendremos Seis o siete No, bella Niños fuertes Como yo Puedo ver ese ideal Vas a compartir Tal pareja sin igual Quiero presumir Que este gran destino Es para ti Dejarme No hay forma Nos casaremos Te lo aseguro Entonces, bella ¿Eso es un sí O un ¡Oh, sí! Yo No te merezco, Gastón ¿Y quién sí? Yo Muchísimas gracias Los esperamos mañana A 18 horas En el Teatro Colón Espero que puedan venir Todos en sec Sabemos que es lunes Pero es vacaciones Y inviernos Así que bueno Los esperamos todos ahí Muchísimas gracias